...el mensajero, ellos perderán los datos. Si el mensajero está en New World, es mi responsabilidad. Tienes una parte del código de descarga del mensajero. ¡Dámela! ¡Dámela! Nuestro sabor es en Dervi, en lo que nos gusta, está en la amistad. Dervi, la calidad y el sabor que nos gusta. Leche La Serenísima Larga Vida, parcialmente descremada, extra calcio. Una leche con menos grasa, más calcio y proteínas y más cuerpo. Ahora, en la nueva botella protectora. Solo la botella para leche Larga Vida de La Serenísima es estéril desde su fabricación. A diferencia de otros envases que se esterilizan en el proceso de envasado. Única con siete capas protectoras que la resguardan de la luz, los gases y otros agentes. La mejor leche Larga Vida, parcialmente descremada, ahora en sus dos prácticos envases. Cartón Slim, con tapa y su nueva botella protectora. También en leches Larga Vida, la calidad de la materia prima, cuidada desde su origen. El tambo establece la diferencia. Escuela Federal de Policía, reconocida por Interpol como una de las mejores academias del mundo. Elegida para establecer el primer centro piloto regional de formación para cuadros superiores de América Latina. Abre sus puertas a una nueva generación de futuros profesionales en la seguridad. Entrar para aprender. Salir para servir. Ahora, Mister Músculo Multiuso y Cocina tienen un nuevo repuesto supereconómico de un litro. En lugar de dos repuestos de medio litro, ahora puede llevarse uno de un litro ahorrándose un 20%. Nuevos repuestos supereconómicos Mister Músculo de un litro. Mucho más grande, mucho más ahorro. ¿Está ahí la mesón de Monsieur Mesiat? Sí, bien, aquí la mesón de Monsieur Mesiat. Ah, con Carlos María, por favor. ¿Vos no habláis castellano? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escribí, yo hablo francés. ¿Ese idioma de Argentina? ¿Habitación? No, ma'am, no te he dicho, no hay pasos de hotel. ¿Tres? 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 ¿Un? ¿Un? ¿Y nueve, no sé? Nueve. No, ma'am, yo no compro. Acá es ocho y media AM. No, ma'am, no es francés. ¡Ay, fíjera! No, ma'am, no es francés. Una frase entera, junta. Ahora tenés todo el tiempo del mundo para hablar. Porque Telefónica creó los planes a medidas de llamadas internacionales para cada persona. Nuevos planes a medidas de Telefónica. Aprovecha el que más te convenga. Un bar demasiado tumultuoso como para prosperar. Y su dueño lo buscó a él para que haga el trabajo duro. Necesito un hombre que me deje el lugar limpio. Necesito al mejor. Llegó con la esperanza de hacer una nueva vida. Pero allí las cosas están que arden. Es mi pueblo. Solo soy bueno para una cosa, Doc. Yo nunca pierdo. El agua pura. Con el más bajo contenido de sodio. Recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. La energía. Glaciar. Suave. Liviana. El agua mejor. Para una vida más sana. Proba los nuevos chicles confitados Cloretz. Sin azúcar. ¿Cuál es el trato aquí? Johnny. Johnny un demonio. ¿Qué diablos te está pasando? Estoy sobrecargado, viejo. Y no me creerías cuánto. Dijiste que te habías expandido. Sí, sí, lo hice. Tengo los datos, Ralph. Solo quiero... No me quittes pas. 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 Il faut oublier. Tout peut s'oublier. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu. A savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coudes. Pourquoi le cœur du bonheur ne quittes pas. No me quittes pas. No me quittes pas. No me quittes pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venus de pays où il ne faut pas. O de toilette, col d'air, pour homme. Mi cuerpo me decía que para estar en forma, primero tenía que sentirme bien por dentro. Estar bien yo. Eso me hizo pensar en una alimentación equilibrada, en algo que nos gustara a los dos. A mi cuerpo y a mí. Ahí fue cuando probé Tentalite. Como tienen 50% menos de grasa y fibra, como todo lo que quiero, me hace bien. Parece que mi cuerpo tenía razón. Tentalite Bagley. 50% menos grasas. Para que viva tu cuerpo. Bagley. Los nuevos lavarropas LG no dañan la ropa. Miren, tres suaves chorros hacen circular la ropa lavándola a fondo y cuidándola. Después una lluvia enjuaga todo para eliminar el jabón sobrante. Y se programa con sistema FUSI, inteligente. Como un delfín. Por eso, mi familia y yo lo recomendamos. Nuevos lavarropas Pulsator Masters de LG. LG, la cara del futuro. ¿Sabes lo que hace tu marido cuando se pasa una hora en el baño? Sí. Leo, pienso, trabajo. ¿Sabes lo que ella pensó de vos la primera vez que te vio? Estoy seguro que es antipático, arrogante y un pedante. ¿Sabes lo que él piensa de su suegra? O sea, tu mamá. Que es una verdadera bruja. Jugá con tu pareja en tal para cual y ganále una super luna de miel. Tal para cual, el matrimonio también puede ser algo divertido. ¡Muy pronto por Clip Lefe! ¡La leche! Gracias, querido. Julia, ¿pones la mesa? ¿Y yo qué hago, mamá? Vos podés exprimir las naranjas. El cuerpo no produce ni almacena vitamina C. Por eso, Redoxon ayuda a mantener altas las defensas todo el año. Veinte naranjas equivalen a un gramo de Redoxon, que ayuda a los glóbulos blancos a defenderlos de infecciones, gripes y resfríos. Más, vas a tener que ir a la farmacia a comprar más naranjas. Redoxon, del líder mundial en vitaminas, Roche. Llegarás a ver que fue este gran amor. Que no puede hacer nada, pero ¿qué clase de abogado es usted? De hecho, yo le prometo que voy a hacer todo lo posible para recuperarla. Pero por ahora vamos a tener que acatar lo que diga el juez. ¿Qué me quiere decir? ¿Que la van a venir a buscar? ¿Que se la van a llevar? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Ay, Franco, no. Tenés bastante con tus problemas como para preocuparte por otra gente. Por favor. Por favor. Por favor. Soltame. ¡Soltame! Por favor. Isa. Alaura. ¡Basta! Un temible barra brava de Independiente fue detenido esta noche en el medio del partido que su equipo disputaba con Belgrano de Córdoba. Este individuo, apodado Pachi, no se suministró su verdadera identidad, sería el responsable de haber ingresado gran cantidad de artículos de pirotecnia al partido jugado el último domingo entre River Play e Independiente. Este individuo, además, según fuentes policiales, es el responsable de haber golpeado salvajemente al jugador Roberto Molina, episodio ocurrido el año pasado. Ahora se encuentra detenido en la comisaría primera de la ciudad de Avellaneda. Ahora le presentamos el siguiente anticipo que será ampliado mañana en las dos emisiones de Telefén Noticias. Denuncian la desaparición de un bebé. Un matrimonio esperaba gemelos. Las ecografías así lo demostraban. En la clínica Modelo de Caseros, la madre dio a luz y le entregaron una beba. Las autoridades del nosocomio niegan la sustracción de la criatura. Mañana en Telefén Noticias. No me cortes. ¿Qué pasa? ¿Con quién estás, José? Con papá, chau. ¿Qué pasa? Hola. Hola, Roberto. Ah, soy vos. ¿Vio el partido? Sí, ¿vos? No. Bueno, te corto porque tengo el agua... No, no me cortes, no me cortes. ¿Qué pasa? ¿Con quién estás ahí? Con el pintor. Páseme con el pintor porque quería averiguar un presupuesto. Hola. Hola, ¿quién habla? El pintor. ¿Cuánto me salí a pintar una piecita de...? No estás obligado a hablar por celular como mínimo un minuto. Te voy a pasar un lindo presupuesto, un baratito... No estás obligado. Minifon sigue traccionando cada diez segundos. Locutor. Sí. Le falta hablar del abono mínimo. Es verdad, gracias. Abono mínimo Minifon para que tengas tu celular con cien minutos libres por solo dieciséis dólares masiva. Debo entrar a la línea. Tiene que haber alguien con quien hablar, seguro. Sí, cuéntame, dijiste. ¿Ahora deberé color? Claro. Estuviste fantástica. Señálame la salida y dame tu número de cuenta. Puede que ya se escapó. ¡Oh! ¡Oh! Hipnótica. El nuevo ax. ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Habla Marucha de Villa Albertina? ¡Oh! ¡Villa Albertina! ¿Cómo anda esa chuchina? ¿Eh? Yo bien, doctor. ¿Eh? Tiene problemas es mi neve. ¿Qué anda pasando, eh? Y tiene las orejas muy grandes. Parece Dumbo. ¿Qué me aconseja? Y yo le aconsejo que se compre usted un disfraz de bandi, ¿eh? Sí. Y ya no hace eso por la costa. ¿Qué le parece? Me extrañé vos la historia esta de salir primero, ¿no? Ahora que estás en el gobierno. No. Y cuando llegaba a las elecciones yo siempre escuché que a ustedes le decían, hotel confortable, ¿cierto? Nunca lo escuché de eso. ¿Por qué? Y cuarto como de calentito siempre. No ponés, no ponés, no ponés, no ponés. Los Rodríguez. Este domingo a las ocho de la noche por T.L.P. Probá los nuevos chicles confitados clorets. Sin azúcar. Hay algo especial en su apariencia. She's a fox. She's a fox. Su forma, ¿qué forma? She's a real sparkler. Vuelve locos a los hombres. De los directores de Tonto y Retonto. Loco por Mary. Y los mejores cines. Usted está a puntos de viajar. Cuando pase por estas empresas, recuerde que sus compras suman puntos en Travel Pass. Ya son más de 2 millones los puntos entregados. Y pronto se convertirán en viajes gratis. Con Travel Pass, el megaprograma de las empresas líderes. Usted está a puntos de viajar. Siempre me levanto antes del amanecer y voy al campo. La naturaleza me guía. Esa que permite crecer a las mejores frutillas. Las que tienen ese corazón dulce, tierno y de intenso rojo. Y las selecciono una por una. Solo la naturaleza te da las mejores frutas. Y solo la serenísima te ofrece las frutillas corazón rojo en el más cremoso yogur. Nuevos yogures, la selección de la serenísima. Lo mejor de la naturaleza. Viajando colgado. Te podés matar. No viajes en el estribo. Metropolitano. El tren. Destapá una Quilmes y tómate unas vacaciones con quien quieras. Si formás el sabor del encuentro, viajas al Club Met de Polinesia, Bahamas, México o Brasil. Formando Jeep, te llevas una Cherokee. También hay más de un millón de Quilmes de regalo y miles de remeras y bolsos. Y comprando dos botellas de Quilmes Cristal o Quilmes Live, más 50 centavos, te llevas un shop. Participá y tómate unas vacaciones con Quilmes. Fashi, Shinji falló otra vez. No localizó el mensajero. Llama a Carl. Iglesia de la Retransfiguración. Gracias por llamar. Necesito sus servicios. Todo el poder de Ayudín en la pastilla Ayudín Limpia Inodoros. La única que lo mantiene desinfectado las 24 horas. Por mucho más tiempo. De la línea Ayudín para el baño. Ayudín cada día más en defensa de su hogar. A ver, Francisco estornuda y tiene mocos. Ajá. Ah, el pobre Francisco. Sí. Sí, sí, sí. ¿Es síntoma de qué, doctor? ¿Que está resfriado, por ejemplo? Claro, Marcelo. Claro, boludo, ¿qué querés que tenga? ¡Caspa! ¡No va a tener caspa, Marce, ni vos con los pies! ¿Cómo? ¿Qué va a tener hongo en los pies? ¡Está resfriado, hombre! ¡Los refuerzos de preguntas, Marce! ¿Quién te hace la pregunta? ¡Dejáte de boludear! ¡Oye! Pero ¿cómo se lo saco? Se lo saca con un pañuelo, echó un plan de nariz. ¿Cómo te saca, boludo? ¿Cómo hace? Sí, ¿qué va a hacer? Marcelo Tinelli y el vicio que tenemos todos los argentinos. El show de video va este jueves a las 10. ¡A las 10 de la noche, por Telefe! ¿Sabés por qué tengo una cajita de tic-tac siempre conmigo? Sencillo. Un pequeño tic-tac refresca mi aliento durante dos horas. Además, un tic-tac tiene menos de dos calorías. Entonces, dos horas de frescura tic-tac con menos de dos calorías. ¡Qué bueno, ¿no? Tic-tac, dos horas de frescura con menos de dos calorías. El alcohol al volante mata. Si bebió y pretende conducir, no viaje con él. Luchemos por la vida. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Por qué no te pones con uno de tu tamaño, viejo Teo? ¿Por qué no te pones con uno de tu tamaño, viejo Teo? ¿Por qué no te pones con uno de tu tamaño, viejo Teo? Esto es impagable, correr, hacer lo que me gusta, antes no me daba cuenta de que podía hacerle bien a mi cuerpo y disfrutar al mismo tiempo, es que no conocía a Tentalite. 50% menos de grasa y fibras, por fin puedo comer algo rico y sentirme bien, mi cuerpo está contento, me siento bien por dentro, Tentalite Bagley. 50% menos grasa para que viva tu cuerpo, Bagley. Este domingo en Versus, un programa imperdible. Desde África estuvimos 15 días en la selva con los protagonistas de verano del 98. No te pierdas en Versus, en exclusiva todo lo que hicimos con Diego en África. Te vamos a contar acá, en Versus, todo lo que pasó. Acá en Versus. En exclusivo, Julio y Enrique Iglesias nos hablan de su relación y terminan con la polémica. También Valeria con Natalia Oreiro en una nota muy especial. Dos nuevos galanes, frente a frente. Y María Inés Rivero desde Los Ángeles. Un programa espectacular de Versus. Este domingo a las 7 de la tarde por TLEFE. Este domingo con Natalia, nos vemos en base. SEMPO. Servicio Especial Metropolitano. Espiral Urbana. Una respuesta preventiva con estos componentes básicos. Factor sorpresa. Rápida movilidad. Personal seleccionado. Actitud de servicio. Respaldo aéreo. Capacidad operativa. Respuesta inmediata. Servicio Especial Metropolitano. Contra la delincuencia para su seguridad. Policía Federal Argentina. Salió Cómo Estar Bien. La revista práctica para estar bien. Con todo lo que querés saber sobre calidad de vida, belleza, decoración, salud, nutrición, cocina. En una palabra, con todo. Cómo Estar Bien. Todos los miércoles, por sólo un peso. y te enviadamos ubar Harlem. Tizen. Gracias, querido. Julia, ¿pones la mesa? ¿Y yo qué hago, ma? Vos podés exprimir las naranjas. El cuerpo no produce ni almacena vitamina C. Por eso Redoxon ayuda a mantener altas las defensas todo el año. 20 naranjas equivalen a un gramo de Redoxon, que ayuda a los glóbulos blancos a defenderlos de infecciones, gripes y resfríos. Ma, vas a tener que ir a la farmacia a comprar más naranjas. Redoxon, del líder mundial en vitaminas, Roche. Un bar demasiado tumultuoso como para prosperar. Y su dueño lo buscó a él para que haga el trabajo duro. Necesito un hombre que me deje el lugar limpio. Necesito al mejor. Llego con la esperanza de hacer una nueva vida. Pero allí las cosas están que arden. Es mi pueblo. Solo soy bueno para una cosa, Doc. Yo nunca pierdo. Bate el sueño. Es duro. Este viernes a las diez de la noche. Por DT3. Paseo al corta presenta... VG's. One night only. Diecisiete de octubre. Estadio Boca Juniors. Entradas en venta a través de Tiquete. Trecientos veintitrés siete mil doscientos. Y en sus puntos de venta. VG's. Treinta años de éxitos en vivo en Argentina. En compactos y cassettes. Poligrama. Los esperamos en Paseo al corta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esta vez quería comentarle algo serio pero grande. Se ha creado un programa solidario que reúne a familias de todo el país que desean ayudar. Se llama familia con familia y genera una relación solidaria entre personas que necesitan una palabra de aliento, una mano amiga y aquellas que pueden dársela. Si desea sumarse, llámenos sin cargo al 0800-346-26 o escriba a Solís 119, primer piso, código postal 1089, Capital Federal. Usted, yo, todos podemos ayudar. ¿No le parece? Ahora, Mister Músculo Multiuso y Cocina tienen un nuevo repuesto supereconómico de un litro. En lugar de dos repuestos de medio litro, ahora puede llevarse uno de un litro ahorrándose un 20%. Nuevos repuestos supereconómicos Mister Músculo de un litro. Mucho más grandes, mucho más ahorro. ¿Sabes qué es lo que más ratonea a tu marido? Sí, cuando me pongo el baby doll rojo que él me ha repuesto. ¿Sabes qué es lo que más odia a tu mujer? Lavarme las medias y los calzones. ¿Sabes realmente por qué ella se enamoró de vos? Porque me encantó su cola. Jugá con tu pareja en tal para cual y ganate una super luna de miel. Tal para cual, el matrimonio también puede ser algo divertido. ¡Muy pronto por Telefe! ¡Muy pronto por Telefe! ¡Muy pronto por Telefe! Los nuevos lavarropas LG no dañan la ropa. Miren, tres suaves chorros hacen circular la ropa, lavándola a fondo y cuidándola. Después una lluvia enjuaga todo para eliminar el jabón sobrante. Y se programa con sistema FUSI inteligente. Como un delfín. Por eso, mi familia y yo, lo recomendamos. Nuevos lavarropas FUSIATOR MASTRES de LG. LG, la cara del futuro. Lile a Singie que lo espera en el puente. Está en camino. ¿Mi helicóptero? Lo aguarda. Probá los nuevos chicles confitados Cloretz. Sin azúcar. Salió Cómo Estar Bien. La revista práctica para estar bien. Con todo lo que querés saber sobre calidad de vida, belleza, decoración, salud, nutrición, cocina. En una palabra, con todo. Cómo Estar Bien. Todos los miércoles por solo un peso. Cuando te querés acordar, ya la tenés bien adentro. Y encima, tenés que pagar. Moe tiene un plan para hacer desaparecer su auto. Este auto a escala representa mi auto, ¿sí? Y esta aceituna eres tú. Ahora. Muy sabroso. Oye, oye. Tenía que robarlo y dejarlo en las vías de un tren, pero se distrajo. ¡Ay, no! ¡El tren! Mientras, tomo una caja de tabacos para que la cambies por algo. Ay, gracias, hijo. Te doy dos cajetillas por tu chocolate. Tres. ¡Pequeño demonio! ¡Guau, guau, guau, guau! Los Simpsons estrenó este domingo a las nueve de la noche por Telefe. A ver, Francisco estornuda y tiene mocos. Ajá. ¿Eh? Ay, pobre Francisco. Sí. Sí, sí, sí. Eso, ¿es síntoma de qué, doctor? ¿Que está resfriado, por ejemplo? Claro, Marcelo. ¡Respuerzo de pregunta, Marcelo! ¿Quién te hace la pregunta? ¡Dejate de boludear! ¡Oye! ¿Pero cómo se lo saco? Se lo saca con un pañuelo. ¿Cómo te saca, bolomón? ¿Cómo haces? Sí, ¿qué va a hacer? Marcelo Tinelli y el vicio que tenemos todos los argentinos. El show de video más. Este jueves a las diez de la noche por Telefe. Competencia de lunes a viernes a las siete de la tarde con Víctor Hugo y el equipo líder en transmisiones deportivas. Competencia por Continental. Gente de radio. ¡Masó a mí, papi! ¡Usted lo mató! Lo echaste a perder. La tenía en las manos. Nosotros nos robamos. Pero engañamos. ¡Ahora sí! ¡Del veros lo mató! Es una locura meter a una persona así en tu casa. La niña es su hija. También ella necesita jabón. La pequeña pícara con James Belushi. Este sábado a las ocho de la noche por Telefe. ¿Conocés bien a tu pareja? Si querés que sí, llegó el programa para que lo demuestres. Lo más importante es que tengas muchas ganas de divertirte. Podés ganar una luna de miel espectacular. El único requisito es que lleves casado menos de cinco años. Llámanos al 943-6390 y enganchate en este desafío. A la medianoche en el equipo de primera analizamos la victoria de Independiente. Ganada cómodo, estaba para golear. Le empató Belgrano y terminó goleando efectivamente el equipo de Benotti. Una actuación de Bondianino, el árbitro del partido, para discutir. Hubo dos penales al Belgrano de Córdoba que no se le cobraron. Por el otro lado, ayer insinuamos que había una gestión reservada para que la Torre pueda jugar el próximo domingo ante Boca Juniors. La contadora Ripoll, la síndico de Racing, no desmintió esta información. ¿Va a jugar la Torre contra Boca el domingo? ¿Va a estar aquí, llegó la Torre? Además el técnico de Racing, Ángel Capa, Iberizo, el jugador de River, para analizar este momento del equipo de Ramón Díaz. Todo en el equipo de primera a la medianoche.